La anécdota que tengan, divertida o no, que les dejo a cada uno de ustedes. Y por último, ¿cómo se pensó el afiche de la película? Bueno, el afiche yo tenía como una... Le saqué fotos a ellos con un iPhone que es buena calidad, probé un montón de versiones, no sé qué. Y en un momento... Desclaro. Sí, perdón. Algún disclaimer. Sí, él hace los postres también. Escribe el guión, la dirige, y hace un postre también. Bien. Para mí ahora es un todo. Entonces yo más control tenga sobre la parte artística. Yo nunca me meto en nada, pero en lo artístico sí, para mí es un todo. Los trailers también los monto yo. Sí, los trailers también los monto yo. Eso de Ponderposter, bueno, me gustó ese frame y dije, hay algo ahí como cinematográfico que me gustó. Y funcionó. Y en cuanto a la anécdota... ¿Que puede ser divertido o no? Sí. Yo tengo la imagen de uno de los últimos días, en el hotel, cada uno tenía sus habitaciones y... Ya sé lo que está. Y Javi, el actor español, tenía su habitación, era de noche, en un momento salió, no sé qué manera hizo, y se le quedó la llave adentro. No. Se quedó cerrada su habitación y faltaba mucha noche por delante. Tenía su celular todo adentro y... Y tenía que descansar porque él esperaba que tenía el rodaje que tenía que filmar, era como este chico que estaba cansado. Pero eso tenía que decir a mí mismo ocurriendo de la cosa, lo de la... A vos no te ocurrió, pero el héroe que apareció. El héroe que apareció. El héroe fue claro. Y yo tenía un héroe que... Y yo tenía un héroe que fue la primera película que yo tuve de asistente personal. Pero en realidad fue una excusa para llevar a la mamá de mis mejores amigas. Y que se armó un poco ahí, y por... ¿Pero cómo es una excusa? ¡Auch! ¡Estaba resfasado! Era gracioso. Pero igual, hablando en serio, es como que... Hay tanto movimiento de... Somos todos seres humanos. Y así como a veces está todo bien, a veces hay cosas raras y todo. Nadie me entendía que para mí es muy útil tener en rodaje a alguien donde yo... No le fui a llorar, pero más o menos. Me voy a llenarle al hombro, o ir a... ¿Viste? Lo útil que es tener a alguien para no sentirte tan solo como un lector. Porque sí lo que pasa en rodaje es que esto no es anecdótico y no es algo gracioso, pero sin querer, a veces se arma un poquito como el director versus el resto. Porque vos tenés tanto poder en rodaje, tanto poder, que a veces genera una situación rara por momentos. Entonces yo, o tenía que ir al hombro de Albert, para... Nada, porque es el que está ahí. Y si no eso, es como tener a alguien que... Como si me preguntarían, yo fantasearía. Digo, si alguna vez me pasa que me tengo que ir a otro lugar, le diría, che, pará, quiero ir con mi hermana, o mi hermano, o un amigo, para sentir alguien que te puede... Entonces para mí lo más gracioso era eso. A la mañana, nosotros charlando y sacando de cuero a todo el mundo. ¡Ah! ¡Ah, re! ¡Ah, re! No, después en medio de rodaje, por ahí, que nos lo veía más raro y más viento, porque nos subimos todos a la camioneta y fuimos al faro. ¡Ah, eso fue hermoso! Es que fue medio de una vacación también. Fue raro. Fue un poco... Fue diversión, yo terminé agotado. Pero estuvo es un punto de vacación. Una zona bastante virtual también, había un clima de... Sí. De un día, de un día. Estaba de los primeros años replicando. Yo creo que lo que aprendí también es con el... Así por eso sigo trabajando con Sombra. No por Sombra, sino por el... Como con el tiempo aprendí a elegir bien con quién trabajar. Eso es re importante. Parece que no, pero... Yo más tiempo pasa, más me cuenta que es mejor trabajar con gente buena y linda, que uno sienta que está entre amigos, a tener el mejor director de fotografía polaco que por ahí todo el mundo lo odia. No, para mí pasa. Porque el presente que estás ahí... Vos no te pasas para hacer este tipo de películas. Vos yo no lo estoy pasando bien. Es muy difícil. Entonces, de guión voy a hablar cosas como cuando ella dice no me compro una bikini para que la vea un señor que va caminando. Esas son adaptaciones para adaptarnos a la película posible. Pero sacando eso, ¿no? Y después algunos permisos que los actores me tienen o que al final de unos chistes agregan como cuando él hace el cantito de... ¿No querés decir? De Drexler. Son pequeñas... El arregado. Agregado. Los toros arreg... Están agregados. Igual bien podrías haberlo dicho vos. Cuando dijiste, estamos en primaria, el agregado. Hay cositas que yo perdí. Que no soy tan... La del teló, la del teló me la tiraste. La del teló, antes de hacer la toma me dijiste, sí... Ah, es más, yo pensé que era tuya directamente. No, no, vos me dijiste, vení, vení, ya habíamos hecho tres tomas. Vení, vení, decí que era el agregado. A ver, eso es el del teló, eso es el del teló. Bueno, no sé ni me acordaba, yo pensé que había sido el agregado de él. Pero sí, es verdad que tardo un mes en escribir los guiones. Algunos tardo más porque me trago con los agitadores. Es una película muy difícil. Me trabé a mitad de camino, tuve un bache de tres meses y después terminé el guión. Pero plan B, en su momento, la escribí en... ¿Cuánto lo leí? Bien, yo tardo dos años, para que tengas una idea. Sí, 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 lo creí. La gente normal tarda dos años, se tarda un mes y cuando se traba, tres. Una vez que decidimos todo y que ya se había construido toda la película alrededor de España, lo primero que hice fue buscar al actor español. Originalmente la otra persona se había mudado a la película a España por otro actor que no pudo. Entonces, es verdad que lo más complicado era el español. Una vez que aparece el español, empiezo a hacer el casting para acá. Y con él, y me pasa que a veces pasan los actores. Vi el casting y dije... Ya está, peleáselo al representante, pero era como, medio como, quisimos hacer como una pizza y ya después se sabía. Sí, y el resto son actores que yo conozco. La mayoría, ya había trabajado con Eileen, muchos amigos y algunos alumnos también. A veces, como yo tengo una escuela de asociación, todos los personajes que puedo poner, chicos. O sea, no es la idea de que los alumnos vengan a mi escuela pensando que puede pasar, pero la verdad es que pasa también. Si yo tengo que agarrar alumnos, me gusta. Bueno, ya en el Charles, los que vieron mis películas antes, no soy un director que use de actores famosos. No tengo nada en contra de los famosos, pero es verdad que también los universos propios hacen que los viajes a veces sean más lindos. Porque vos abrís la puerta y no vas a conocer a nadie y dices, bueno, a ver a dónde voy acá. Y a mí eso me encanta. Sí, de homenaje a Plan B, que me primera película. Plan B me llegó del 0 a 100 muy rápido. De hecho, me desestabilizó como director. Porque ese sueño de cualquier director, pero para mí fue demasiado. O sea, pasó todo muy rápido. Y acá, y voy pensando en una fórmula en Roma, en dos formas de jurado, que era fanático de la película y que me quiso conocer. Entonces, todo lo escucho. Fue demasiado. Lo único que sí supe es no repetir fórmula. Porque el gran error es como, bueno, me fui bien con esta, repito fórmula, hago otra película de jugar y ya está. Entonces, digo, no quiero repetir fórmula. Por eso fui al otro extremo y hice ausente. Y a los 10 años me agarró ese, che, nunca más repetí esa especie de fórmula de la comedia romántica que me gusta tanto. Entonces, con esa decisión en la cabeza, escribí los otros astronautas, y hice la película que para mí tendría que haber sido Plan B. Plan B terminó siendo una película como cine de autor medio japonesa, pero mi idea original era esta película. Que después de 10 años, que ya me hice más fuerte, me di el lujo. Creo que también fue mi película más difícil. Porque fue la única película mía que yo sentí que podía ser buena o podía ser rara. A mí me parece buena, ¿no? Pero no, era un riesgo muy alto el ego, porque se mete con temas, habla de, bueno, ya la vieron. O sea, el humor llega hasta donde, o sea, tenso la cuerda hasta el máximo, pero bueno, era una comedia. Y necesitaban muy buenos actores. Y la verdad que para mí funcionó bien. Pero sí, antes de filmar, nunca había estado tan asustado de, bueno, quizás esta no funciona. Quizás no pasa. Y me parece que pasa más que nada por la magia. O sea, porque al final, a pesar de todo lo que uno vio y todo lo que hablan de la caca y todo, la historia de amor es tan fuerte que se come todo el reto. Para mi gusto, ¿no? Todo muy personal. A mí me gusta la película, la verdad. Yo la voy a aprender, pero bueno. Sigo haciendo lo que quiero. O sea, sigo comportándome como, a veces como si fuese todo mi plena película. Me sigo divirtiendo, no le pongo peso. No espero nada. O sea, ojalá que nunca pierda plata a los productores y que a la gente le guste. Pero nunca. Entonces, eso fue para mí el mayor logro. Como que me pude acomodar a hacer las películas para mí. En el fondo, todas las películas son para mí y ojalá les guste al reto. Eso fue el mayor desafío, porque todos los directores entran en una, que ojalá nunca entre, pero a veces pasa. De lo que la gente espera, de la industria, de la carrera. Entonces ahora hace una peli con Darín y ahora después de Darín tenés que nominar el golpe, tenés que entrar en una, que es muy difícil de salir después. Que termina siendo como una casa. Yo creo que tuve la cintura suficiente para filmar mucho y filmar lo que quise y posicionarme en un lugar de autor importante. Pero sin tener que, no quiero decir venderme porque es fea la palabra, pero sin tener que renegar o rescindir cosas personales para que la gente se quede contenta. Al principio, si me acuerdo, cuando leí el guion yo decía como, che, como vamos a actuar o decir esto. Había algunos textos que yo decía como, es un montón y era mucho texto todo. Pero la verdad es que en ese sentido confié a pleno en Marco, que, o sea, me parece que es una persona que sabe mucho lo que quiere. Como que tiene una capacidad de comprensión en ese sentido para sublimar muy claro, ¿viste? Entonces, en los momentos en los que dudaban me decían como, hacerlo así es igual, va a ser que va a funcionar. Y en muchos sentidos la verdad que creo que fue así. A mí verme siempre me produce un resultado medio extraño, cuando vas a escuchar tus audios de WhatsApp o, ¿viste? Como hay algo que no sé si es tan útil como para actuar, por lo menos para mí. Vas a la página y te divierte. No, fue muy divertido la verdad. Creo que también Javi fue un contrapunto hermoso en el cual apoyarme. Manteniendo una de ellas. Y también los chicos, o sea, Meli, Eileen, él, fue hermoso. Nos matamos de risa, la verdad, filmando fue todo menos algo estresante o laborioso. Es desgastante porque filmaron una película, como dice Marco, de las características de esta, que estuvimos re cómodos, que estuvo todo buenísimo, yo la pasé joya, o sea, la pasábamos increíble. Pero era una película de un presupuesto más acotado, con ciertas jornadas que pedían que sean extensas, que requieren de equipos así, tanto de actores como de gente detrás de cámara. O sea, me parece que estas son las pelis posibles y las que más vale la pena hacer, me parece también. En las que se genera esta sinergia, que bueno, hasta que no la estás haciendo, no sabés si va a ser de una manera o de otra. Pero uno siempre guarda un poco la esperanza de que no sé qué suceda y se haga un grupo de esta forma. Creo que en ese momento lo valorás mucho más, y valorás mucho más la profesión, o las subidas y las bajadas, o lo que sea. Como que en ese tipo de trabajas encontrarás la validación para seguir haciéndolo. Y en este contexto, de tanta desazón y de tanta penuria, creo que nos tiene que servir también para que no se nos nuble el corazón. Y hacer un poquito más encuentro con la gente y creando así, y seguir creando cosas de la manera que sea, como sea posible. Me parece que es lo más interesante de hacernos felices. No le ría tampoco mucho con Kay, con Pablo. O sea, nunca había hablado con alguien de España. Pero es como una generalización que ni idea había, o sea, es que también hay de todo en todos lados. Supongo que con él, de entrada, me di cuenta que igual comenzábamos a llevar re bien. Me gustaba cómo actuaba, me gustaban los comentarios que hacía cuando estábamos inspirando el guión. Y me parecía que iba a reandar. O sea, también es un filetazo como todo. Hay veces que es filetazo las cosas. Más o menos siempre es filetazo. O sea, un encuentro con alguien, o sea, ahí confiábamos también en él. En lo que sea que había visto, en la forma o en la mirada de Javi. Y en la mía, como para ver si algo podía compaginarse. Más allá de los aspectos físicos, digamos. ¿Qué complementariedad? ¿Y cosas y dirigirlo? ¿Me recuerdo? Yo soy un tipo de autor, perdón. ¿Cierro? Porque está bueno. Había actores que no los dirigís. Como lo pasa con Javi y el Pietro. Las dos películas que no los dirigís. Es como que no los dirigís. A él siento que por momentos que no los dirigís. Y si a un momento está bueno eso, porque él proponía cosas que yo no... Yo no me imaginaba así de guión. Cuando él le bogotea en el sillón, yo no me lo imaginaba así. Me imaginaba así, como medio canchero, como ¿y vos? ¿Cuál es el plan? Pero se lo hace un todo medio bogote y vos... ¿Qué está haciendo este pibe? Me encanta, me encanta la película. Y de hecho, terminó haciendo que parezca más el rígido, el gay. Y el suave y medio el clenque, el hetero. Eso me encantó, esa cosa medio mezclada. Es una impronta que le puso él. Siempre que me pasa que alguien siente que la película o algo, es como bueno, no sé, es así la película, son dos horas. Vos, por qué estás? Digo... Y aparte, si no entras... O a la gente que no le gusta tres películas mías, como yo le diría, y no las veas, no veas porque van a ser de así hasta... Tú lo haces siempre, el feminista, con el cambio. Nunca va a ver una historia de amor heterosexual. De que uno intenta no juzgar a las personas que juegan a la peli, lo quiere matar como espectador. Claro. Claro, creo que juzgar no es una herramienta que no sirve para tratar de actuar eso, digamos. Pero no, bien, bien. Acá hay un chabón... Pero está ahí, como se... Está ahí, pero ahí. Pero sí, creo que la persona que es lo más pequeño, creo que todo va a estar pro en el ambiente de la casa, pero... Bueno, está bien, porque tampoco hay que hacerse moderno y pensar que la gente le tiene que cambiar la cabeza del ancho a la mañana. No, claro. Estamos viviendo más de dos tiempos. Entonces, una de las técnicas más grandes es bien el colectivo... Pero yo soy el que más defiendo esto. Porque la masculinidad, la homosexualidad masculina siempre se ocultó en el fin. Se ocultaba cuando antes no existía, y la única forma de mostrarla era cuando el secretario gracioso, no sé qué. Pasaron 30 años y ahora se muestra el ser gay empoderado. Está bárbaro. Pero al pasar eso, vuelve a ponerse el foco en ese lugar y vuelve a ocultarse el mundo masculino dentro del mundo gay. Que existe. Entonces, es verdad. Yo por ahí soy el único que ahí me tengo que tomar todo el garrón de la crítica porque también es como, ¿por qué mostrase esa sexualidad? Y yo digo, bueno, también puede existir. Y no pasa nada. No es grave. Es verdad que es complicado porque puede sonar como que si yo no quisiera mostrar otros aspectos del abanico. Pero también no conozco tanto. Yo no soy un tipo de director que para ir a un festival hay una película sobre el mundo trans. No conozco eso. Y aparte, hay como un discurso de que si una persona es étnica representada. Si yo no me siento representada, no me está... Y no es un bien reprimido. No es que está reprimido y una vez cada tres años a escondidas tiene sexo con un hombre. No, no es eso. Le gustan las mujeres, pero se dan permiso. Entonces, todo ese juego, toda esa explicación a mí me gusta cuando la sobre la mesa. Porque yo mismo, por el tiempo, me cuestiono un montón de cosas. A mí a los 18 la etiqueta me vino re bien para hacerme fuerte y construir todo lo que construí. Pero a veces me la cuestiono. Y digo, no sé, hasta qué punto. Me permito. Me permito que... Yo hoy, con 46 años, me permito que si mañana me llegue a pasar, bueno. Seguimos en la piel. Ficamos en la casa. Éramos seis. Uno de repente se fue con el otro que vino. Se borró. Y nosotros estábamos totalmente al pedo. Lo único que hablábamos era de los dos pibes que no estaban juntos con nosotros. Yo directamente, el personaje está jugando al solitario. Mientras los demás están en el sillón así. Las dos pibas no le dan bola. El otro está con la novia. Y el amigo, mejor amigo, se fue con un pibe español que vino y desapareció. A mí me fascina cómo todas las historias tienen sus tramas. Y esta es un trama que es la que no merecía una película. Solamente parecía en este lugar que tiene en esta historia porque era aburridísimo la que estaban estos chicos. Y me parece que sí, para mí, usted también, como le da momentos como de oxígeno a la mirada de afuera. Y creo que representamos al espectador en un punto. Porque nosotros, por más que no estamos en la intimidad, como está el espectador que ve la película, que está dentro del auto, que está en las conversaciones íntimas. Nosotros sí vemos algo. El personaje ve en algo. El espectador también lo está viendo. Que para todos nosotros es obvio. Y que ellos lo están mirando. Y me parece que eso, sobre todo para el personaje de él, es como un... Bueno, creo que es claro que cuando él entra y nos cuenta esto de la broma, y que le decimos, sí, ya sabemos. Y él dice, pero yo soy hetero. Y eso nosotros ya lo habíamos planteado en la noche anterior y habíamos debatido que nadie es hetero, que todos son bisexuales. Y estábamos todos de acuerdo. O sea, esa fue la actividad que hicieron los personajes. Debatir esto que estos dan viviendo todo el tiempo. Y nada, eso me parece muy lindo. Y también nunca la playa. Nunca vamos a la playa. Y aparte, chusma, de estar metiéndonos en la vida, como de estar controlando ahí qué está pasando. Bueno, nosotros no. Por eso digo, es así, ¿cómo? Pero bueno, sí, después estábamos en el hotel y era más o menos la misma dinámica. Era como una metadalidad en ese sentido. Y afortunadamente, bueno, con Marco nos invitaron al Festival de Guadalajara. Y ahí premiaron al ensamble. O sea, yo fui a recibir el premio yo, porque Marco se tuvo a vivir antes y yo lo recibí yo. Pero fue dicho claramente, fue a todo el ensamble de actores y actrices de la película. Y me parece que en ese sentido fue un acierto claramente de Marco de poder ver esa cofradía de gente. De un factor X que a veces pasa. Pero como que, no sé, no ganas el premio por nada, ¿viste? Se ve que claramente hubo ahí una conjaulación de cosas hermosas. Sí, creo que es muy fuerte, igual. Siempre. Los elencos, la estructura en general, los agitadores, taekwondo. También hay mucha gente y nunca te confundís un actor con otro. Y que en general son todos muy buenos. Y que todo el tiempo se pasa algo. Sí, más allá de las tensiones de las entradas protagonistas. Sí, son necesarios esos contrapuntos de la película porque después estamos mucho él y yo, él y yo, él y yo. Y como que, no sé, yo imagino que te cansa, viste, como está bueno que respire con otras cosas. ¿Qué está haciendo Aisling? O sea, me entendió, yo sé que es muy buena, pero de golpe digo, che, es una comediante natural. Es una vez que está en las redes que van a estar en las cinco cedillas. No perder dentro de lo posible el encuentro porque hay que sostener eso de la misma manera que están pasando cosas profundamente más graves. Entonces creo que cada uno en su lugar y desde el lugar del otro también, porque me parece que es una época de muy poca empatía en todo sentido. Y para hacer estas películas hace falta empatía. Y las películas que son carísimas pero que tienen un fin más espantoso tienen otro tipo de rebotes, viste. Por ahí no tanto para las repercusiones en festivales o lo que sea, sino más para la propia dinámica de rodaje que se palpa a otra cosa. Y creo que me parece que el laburo copado es hacerlo desde ese lugar. Y no acostumbrarse a esto. No la acelerar. Como si, no acostumbrarnos. La música es de Pedro Eruzka, ahora está nominado a los más limpios del cine como mejor música. ¿Y la canción que he hecho? Yo canto en una de las canciones, es circunstancial, nadie te va a saber nunca. Pero es la única pieza que nunca moví. Es la única pieza, la única real, que nunca cambié desde mi primer corto, desde el reloj, cuando él hizo la música en el 2007. Obviamente hubo incorporaciones, hay un tema de los asistadores, hay un tema de los que me han ido al colegio, que es el que cierra la película. No, por eso es con Pedro. Pero Pedro Eruzka es una pieza que yo ya con el quiero que la música sea solo con perro perro. Pero la idea era, la película que se ve en el marco y negro el año pasado en Tigre, la idea era que la música sea solo con instrumentos como de viento. Después eso lo aflojaba. Pero a veces le tiro ideas. Y en esta le estaba feliz porque estas son las películas que más puede jugar él, porque él tiene que hacer todo el arco. La música que suena por la radio, la música que suena en gacha. Entonces, él me quedé feliz. De hecho, la idea es subir como el soundtrack a Spotify y me pasa algo en la música que yo, por suerte, me escribe gente de cualquier lado. O sea, de China, todo el tiempo. Pero me escribe a veces, no sé, lo tenía que escribir alguien de Mongolia, que me dice que quiso hacer Shazam, porque la feliz se piratea. Acabo de decir, un chino me mostró una plataforma trucha china donde está toda tu música. Y es un montón de gente que me dice que tenía una película que me dice que hacen Shazam, que hacen Shazam con los temas para tratar de ver de dónde es. No, pero la música siempre es original. Entonces, tratan de buscar de dónde es ese tema y no existe. Pero es que no existe. ¿Existe eso no en la película? Está bueno. Bien. Gracias.